Ya se ha gustado ya que tu mujer no está estropeada de cemento, dijeros de revino Ah si verdad Tiene que ir a otro Ajá Si, pero es así me han gustado niña Estaban bien grandotas Ajá Si Pero la idea de esta es que lo mismo va a quedar de grande Si verdad Si, ya cuando tenga las 13 y le va Y ahí también va a echar otro Si, allí Otro muro a la par de esa Si, acá No, allá Si No le funcionaba el mismo para la Como no, funcionaba Más a veces ellos si me dijeron Ah de verdad Porque me dijeron que iba a quedar débil Que parece que hubiera quedado allá de una vez la mecha ya para madera Armarrado Bueno, errores Si Si, porque como ahí tiene la otra verdad Igual que el que está en el centro hubiera quedado Si hubiera quedado Ajá Las tres unidas Ajá Pero no le dejaron allá las mechas para la mecha Para entrocar Ajá Eso es algo para amarrar Si Así que por ahí se hicieron Así fue, sin modo Si Pero es ahí Ahí va, si Eso es lo bueno Porque después de eso que terminaré Tal vez solo me quedo respirando un poquito para rendir Y hacer eso que me quede por lo menos acá Más grandecita Acá Para que me llegue a estar Si Así Así piensa usted Poner hay mangueras que suba allá al agua y que va a seguir Si 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 Pero igual me gustan sus ideas quizás Si 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 pues Si Si Se está vaciando Si Se está vaciando Pero siempre tiene Siempre tiene pequeño ¿Verdad? Tiene Ya, ya Si Si Ahí se ven Ajá Si 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 Ahí brincaron para sacar las de esos grandes con atarraya la saca hoy? si, con atarraya ahora tengo las dos atarrayas ah va ahí si verdad no salieron no salieron no salieron no salieron y